¿Qué es la desvinculación de Gerardo Ameli? A partir de la tarde a los jugadores en el estadio de Punta Negra donde hemos estado entrenando y bueno a partir de ahora él está trabajando junto con su cuerpo técnico que lo conforma el profesor Walter Fiori y el profesor Daniel Bernard que es el encargado de la preparación física. ¿Qué se le ha pedido a Ameli? ¿Cuál es en conclusión el proyecto que se le ha encargado? Bueno en principio a raíz del trabajo que hizo el profesor Grioni del cual estamos muy agradecidos, el equipo venía pasando una etapa un poco difícil, hemos perdido 5 partidos seguidos y la idea era hacer un cambio. Le hemos pedido al profesor Ameli el trabajo diario que trate de que el equipo juegue como nosotros deseamos. El equipo municipal de este año es un equipo de buen pie, son jugadores de mucha técnica a diferencia del equipo del año pasado que siendo un buen equipo era muy aguerrido. Muy combativo. Muy combativo, era muy difícil jugar en contra del Deportivo Municipal, todos los equipos sabían que el equipo era muy difícil y la idea es recuperar esa combatividad del equipo para que logre los objetivos que nos hemos trazado. Tenemos una valla muy alta, como sabrás recién el equipo tiene en primera división dos años y medio y en estos dos años y medio hemos tenido el primer año una Copa Sudamericana, el segundo año una Copa Libertadores, entonces tenemos la valla muy alta y el trabajo que le estamos exigiendo al señor Ameli es poder llegar a tener una buena campaña para lograr en este año estar entre los primeros lugares. ¿Por qué Ameli? Más allá del detalle que él se desvinculó de Espor Rosario, pero ¿por qué el nombre de Ameli y no otros técnicos? Bueno, mira, nosotros hemos tenido una relación de cinco técnicos que hemos estado evaluando, técnicos nacionales, técnicos extranjeros, técnicos de Argentina, de Uruguay y de Perú. La idea de Ameli, cuando nos hemos reunido, primeramente que queríamos tener un técnico que conozca el fútbol peruano. Teníamos una alternativa de un entrenador uruguayo que nunca había entrenado en el Perú y creo que en este momento nosotros no podemos tener ningún tipo de experimento con el equipo. El equipo tiene que seguir jugando y la verdad es que al reunirnos con el profesor Ameli nos gustó mucho la forma como él planteó qué es lo que desea hacer con el equipo. Un equipo aguerrido, un equipo que toque, un equipo que no deje respirar al rival y esa es la idea que tenemos. Entonces creo que el grupo, el cuerpo técnico que dirige Ameli nos satisfizo a la nueva comisión de fútbol y hemos estado convencidos que es una persona ad hoc para reemplazar al profesor Grioni. Ahora, cuando ustedes se vinculan de Grioni, ¿lo hacen en buenos términos? Porque mucho se habló acerca de la salida del equipo de él. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Probablemente el Deportivo Municipal es el único equipo democrático en el fútbol peruano. ¿Por qué? Tenemos un directorio de 15 personas, ninguna decisión la toma ni el presidente, ni el presidente de la Comisión de Fútbol, que en este caso soy yo, ni el tesorero, ni nadie. ¿No se hace por decreto? No se hace por decreto. Acá es un consenso o de lo contrario la mayoría es la que decide. Con el profesor Grioni hemos tenido reuniones y el día viernes de la semana antepasada en el directorio, el directorio aprobó el reemplazo del profesor Grioni. El día sábado nosotros nos comunicamos con el profesor Grioni, él nos dijo que, porque lo habíamos citado a una reunión, que era lo que se estila, ¿no? Somos gente correcta, gente transparente, nosotros no tenemos por qué hacer las cosas por abajo. Y es verdad, el gerente del club le envió una comunicación indicándole que, por favor, queríamos reunirnos con él para poder llegar a un entendimiento de su rescisión de su contrato. El profesor Grioni nos indicó que él ya sabía la noticia, alguien se la había comentado y que le preparen los documentos. Eso fue todo. El día martes yo personalmente me reuní con el profesor Grioni y con el gerente del club y hemos llegado a un buen término. Y ese día martes el profesor Grioni firmó el documento y hemos llegado a establecer muy buenas relaciones y hemos emitido un comunicado en donde al profesor Grioni le hemos dado las gracias por los importantes servicios que dio Grioni al equipo. Y estamos seguros que encontrará trabajo en el Perú o en el extranjero. Y creo que es muy importante para nosotros mirar hacia adelante y saber que el Deportivo Municipal es un equipo muy querido, es un equipo de hinchas que están realmente deseosos de que el equipo recupere el sitial que hemos estado en los últimos dos años. Ahora, escoger a Meli, ¿sabía usted, don Jaime, que se exponían a muchos comentarios y cuestionamientos tal vez porque dejó a Espor Rosario y luego inmediatamente firma por Municipal? ¿Es normal que haya estos cuestionamientos? Mire, yo lo voy a ser bien honesto. El profesor Ameli, si es que no venía al Deportivo Municipal, igual se iba a desvincular del Respor Rosario. Nosotros hemos conversado con él y dos de las cosas que nos comentó era que él había tenido ciertas desavenencias con la directiva. No les voy a mencionar cuáles fueron, pero ellos de todas maneras se iban a retirar de Espor Rosario. Y era una de las cinco alternativas que teníamos. Era la alternativa más rápida y creímos oportuno conversar con él, pero la conversación, y se lo dijimos a su representante, es que nosotros no íbamos a conversar con ningún entrenador que esté vinculado a otro equipo. Eso sí me parece una falta de ética. El hecho de que el señor haya renunciado o haya llegado a un acuerdo el día miércoles y hoy día lunes estemos ya negociando y aprobando su contratación, quiere decir que hemos hecho las cosas correctas, ¿no? Correcto.